Muchísimas gracias a quienes nos acompañan hoy. Sean todos y todas muy bienvenidos a este nuevo encuentro que forma parte del ciclo de webinarios denominado Diálogos Chile-Unión Europea, que es organizado por la Cámara de Diputados y Diputadas de Chile, la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, la Agencia Chilena de Cooperación Internacional y la Delegación de la Unión Europea en Chile. Con el apoyo del programa Eurosocial, que es un programa de la Unión Europea para la Cohesión Social en América Latina. Hoy damos inicio a la segunda mesa de estos encuentros denominada Modelos de Bienestar Social, la cual, como saben, estará conformada por dos sesiones. La primera, del día de hoy, que hemos dedicado a la constitucionalización de los derechos sociales y a los mecanismos para su garantía, y la que tendrá lugar el próximo día viernes, 9 de abril, en este mismo horario, y que dedicaremos a la reforma e innovación de los sistemas de bienestar social ante los riesgos y demandas sociales en las sociedades contemporáneas. Como en las sesiones anteriores, la dinámica de la presente se organiza a través de dos bloques de exposiciones, para los cuales nos acompañan destacados profesionales, tanto de Chile como del ámbito europeo, a quienes les damos la cordial bienvenida y las gracias por aceptar participar en esta actividad. Cada ponente contará con un espacio de 10 minutos para presentar su exposición, y luego de ambos bloques de exposiciones, daremos paso a un espacio de debate abierto, por lo cual los invitamos a enviar, a través del chat, las cuentas políticas sociales, sus preguntas. Algunos avisos importantes que es necesario tener en consideración previo a iniciar esta sesión. No sé si vamos a pasarles live, pero en todo caso les pedimos respecto de sus micrófonos, que por favor mantengan siempre su micrófono desactivado, y pueden mantener eventualmente la cámara encendida. La duración que se ha previsto para esta actividad es de una hora y media. Para visualizar correctamente a cada uno de los ponentes y sus presentaciones, aconsejamos que introduzcan en su plataforma la modalidad de visualización speaker. De otro lado, hoy nos acompaña una expositora italiana, que hablará en italiano, para lo cual se ha habilitado en la plataforma el sistema de interpretación, el cual pueden activar haciendo clic en el ícono que aparece en la barra inferior, bajo el nombre de Interpretation, identificada a través de un globo, y podrán elegir el idioma español, si desean escuchar las intervenciones en español, o bien el idioma italiano, si desean escucharlas en dicho idioma. En el caso en que vayan a utilizar el canal de interpretación simultánea, aconsejamos marcar la cancilla desactivar el audio original. Una vez más, les reiteramos que pueden hacernos llegar sus preguntas desde ya a través de la cuenta Zoom Políticas Sociales, las cuales dirigiremos a los ponentes durante el tercer bloque de esta sesión, que es el espacio de debate abierto. Pues bien, iniciamos esta sesión, esta reunión, recordando que en el marco del proceso constituyente que está viviendo Chile en estos momentos, el propósito de esta mesa es poder reflexionar sobre la constitucionalización de los derechos sociales y en ese marco reflexionar sobre qué tipo de modelo de bienestar social debería consignarse en la futura Constitución y cuál es el grado de precisión deseable para las reglas constitucionales que consagran dichos derechos. En estrecha relación, se encuentra el debate en torno a los modos en que la Constitución debería sentar los pilares del modelo socioeconómico del país. En este primer bloque contaremos con los expositores nacionales y en primer lugar presentará Clarissa Harvey Raskovan, quien nos compartirá su ponencia Fórmulas para desarrollar lo social en la Constitución. Clarissa es psicóloga de la Universidad de Chile y posgraduada en Antropología Social por la Universidad de Oxford, Inglaterra. Es académica de la Universidad Autónoma de México, de la Universidad de Chile y también de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLAX. Es experta en políticas sociales y fue ministra de Planificación en el primer gobierno de Michel Bachelet. Ha sido consultora de diversos organismos y de diversos gobiernos latinoamericanos como Argentina, Colombia, Guatemala, México, entre otros. Y también ha cooperado con organismos internacionales como el PNUD, la OIT, UNICEF, el Banco Interamericano del Desarrollo o CEPAL. Damos la palabra a Clarissa. Muchas gracias por acompañarnos hoy, Clarissa. Debes abrir tu micrófono, Clarissa. Ahora sí, muchas gracias, Blanca, por la presentación. Un saludo muy cordial a todos los que están participando de esta actividad y sin duda mis agradecimientos, como siempre, al programa Eurosocial con el que estoy colaborando hace ya varios años por esta oportunidad. Digo que es una oportunidad porque en el país estamos viviendo un momento histórico probablemente sin precedentes en muchas décadas. Hay quienes plantean que este es el hito político más importante desde el retorno a la democracia. Yo quiero, como soy más antigua que buena parte de los que están acá en este programa, digamos, en este conversatorio, quiero decir que probablemente este es el hito más importante que tenemos desde los setentas, cuando Chile hizo un esfuerzo por una transformación radical de la sociedad en democracia, y fue después, me refiero al gobierno de Salvador Allende, que quiso abordar los fenómenos que hoy persisten en la sociedad chilena que eran de desigualdades estructurales, y en donde buena parte de la sociedad estaba absolutamente fuera de lo que hoy estamos discutiendo, que son los derechos sociales garantizados en esta sociedad. Y por eso creo que es un hito histórico que trasciende incluso los momentos de la postdictadura. Esto nos remite a una herida histórica, biográfica, de la construcción de la sociedad chilena. Es cosa de mirar incluso cómo están vigentes hoy reclamos de los pueblos indígenas, que vienen por lo tanto con una herida de inclusión que nos remite a nuestra conformación nacional de las últimas, yo diría, dos siglos. Así de importante es este hito político que yo entiendo provoca mucha expectación a nivel internacional, entiendo en el mundo europeo, es fenomenal un proceso de convención, digamos una convención constitucional que es el equivalente a una asamblea constituyente para todos los efectos, por el mecanismo amplio de participación que tiene, inédito en su composición, paritario, con representación de pueblos indigenarios. Y digo inédito no solo del punto de vista político, sino de lo que estamos hablando, de la llaga en la inclusión social de una sociedad que estructuralmente se conforma con este modelo de desigualdad, y en donde probablemente los dos que mencioné, mujeres, pueblos indígenas, son la expresión máxima de la segregación que se vive en la sociedad chilena. Y se da además este proceso como fruto de una revuelta, un estallido, hay discusiones sobre la nomenclatura que define lo que ocurrió en el último trimestre del año 2019 con el estallido social, que lo que hizo fue acumular las tensiones de décadas que explotaron en ese momento y que se congelan a partir de la pandemia, en el sentido de que no hay ni una posibilidad de la expresión movilizada en el territorio, pero que la pandemia le puso, como lo he dicho en muchas otras presentaciones que he tenido que tener, la pandemia le puso una suerte de lupa de aumento a estos fenómenos y a esta realidad social que se expresó en el estallido. Y en ese sentido tenemos una deuda frente a las expectativas que hay hoy día instaladas en la sociedad chilena. Por eso creo que es muy importante estas discusiones, estos conversatorios que estamos teniendo con el Congreso de la República, que es el espacio que habilitó este proceso de constituyente, porque la expectativa ciudadana volcada al resultado tiene que estar reflejada en qué significa este proceso y cómo la nueva Constitución puede dar cuenta de este fenómeno. Creo que aquí hay una tarea política de responsabilidad mayor. Yo, perdónen la larga introducción, pero me pareció muy importante situar en qué sentido vamos a discutir qué es de la Constitución que va a abordar modelos de bienestar y derechos sociales y qué cosas van a quedar fuera de la Constitución y van a quedar en la arena del debate político y de la deliberación democrática, que es parte de lo que no está muy claro muchas veces en el debate nacional, que debe contener una Constitución y cómo las constituciones son las que habilitan los procesos de deliberación democrática para que las sociedades traduzcan estos grandes normas constitucionales en políticas nacionales y en políticas públicas que tienen que ser cambiantes como cambiantes son los tiempos. Y por lo tanto, el marco constitucional es un marco normativo, valórico, de grandes definiciones que habilita a la política. ¿Por qué lo digo? Porque hay dos discusiones puestas hoy día en el debate en Chile sobre lo esencial de la Constitución, que es cómo lograr un nuevo pacto social, un nuevo pacto que logre esta sociedad cohesionada que no tenemos, que no hemos logrado construir una sociedad fragmentada, fracturada y hoy día particularmente tensionada políticamente. Una es la visión que van a llevar los convencionales que van a ser elegidos ahora en mayo, de convenciones mínimas, de constituciones mínimas, aquellas que simplemente establecen grandes principios y orientaciones. Yo pensaba probablemente la experiencia de los europeos, y por eso tenemos a los dos ponentes europeos, es las tradiciones de constituciones menos explícitas, porque entre otras cosas, su trayecto de instalación de estados de bienestar precedieron la constitucionalización de estos estados. ¿Qué quiero decir con eso? Que son sociedades que tienen una cultura, valores ya internalizados, en donde las constituciones menos explícitas no son una amenaza, porque son las propias sociedades las que ya han construido en acuerdos políticos previos modelos de bienestar, arreglos institucionales que están operando y que pueden después encontrar un paraguas y un marco normativo constitucional. En Chile enfrentamos exactamente lo opuesto. No existe una tradición de cohesión social, tenemos una llaga de estructura de desigualdad en la biografía de la construcción del Estado-Nación, y simultáneamente tenemos, desde la constitución vigente del 80, la instauración de un modelo, no solo económico y social, sino que cultural, neoliberal, que hace que no exista una base de gran impacto social que logre suplir lo que la constitución no diga. Todo esto es para decir que es impensable una constitución mínima en Chile. Cuanto menos explícita, más librado está a las decisiones que quedan fuera del marco normativo en una sociedad que no tiene una cultura instalada en la materia. Y por lo tanto creo que es muy importante que en la constitución esté lo más explicitado posible en cómo queremos esto, que se va a decir probablemente, como lo dice la actual constitución, el bien común. El bien común, retóricamente formulado, sin una explicitación de cómo esto se traduce en qué tipo de derechos, cuáles derechos y cuáles son sus mecanismos, dejan librado, como al día de hoy, a las discrecionalidades políticas de las instituciones, cuánto se avanza o se retrocede y qué es la situación actual. Y por lo tanto, una de las cuestiones centrales es cuán explícitos van a tener que estar dentro de la constitución el tipo de derechos esenciales que deben ser sí o sí garantizados desde esto que se ha llamado el decálogo. Por otro lado, si miramos las nuevas constituciones que han surgido a lo largo, recientemente en América Latina, ellas son exhaustivas en materia de derechos, incluso contienen más derechos que muchas de las constituciones europeas que tienen modelos, digamos, estados de bienestar instalados y operando hace décadas. Y sin embargo, en esos países con esos decálogos exhaustivos, el ejercicio de los derechos tampoco es una evidencia que ocurra. Y por lo tanto, se mantienen relativamente inalteradas las situaciones y pasan a ser enunciados relativamente retóricos. Y en esto quiero llamar la atención en algo que tal vez no ha concentrado suficientemente el debate. Discutir el tipo de sociedad y el pacto social para una sociedad cohesional. ¿Cuándo está hablando la Clarisa Hartley? Bueno, cuando pare, a lo mejor ahí puede ser un saludo. ¿Logamos, por favor, silenciar los micrófonos? Sí, se estaba escuchando las instrucciones. Perdón, Clarisa. Yo bien digo, esto no puede ser que uno lo concentre solo en el capítulo de derechos de la Constitución. Quiero ser bien explícita en esto. El estado de bienestar, el modelo, el sello social de cohesión que le queremos dar a la Constitución no se juega solo y exclusivamente en el acápice de derechos constitucionalizados. Se juega probablemente en el centro de lo que tiene que ser el debate constitucional, que son las reglas de distribución del poder y de las instituciones políticas de este país. Si nosotros tenemos un decálogo de derechos y descuidamos este debate que es central en la Constitución, que es el modelo político institucional, el cómo se va a ejercer y va a funcionar el equilibrio de poderes en el país, cómo va a ser la democracia en Chile, probablemente esto que se llama la sala de máquinas por los especialistas constitucionales, es ahí donde el decálogo, la declaración de derechos sociales va a encontrar carne. Discutir al mismo tiempo el régimen político, lo hemos vivido ahora, el excesivo presidencialismo y el rol menor de los congresos que inhabilita el ejercicio de la deliberación democrática, la ausencia de espacios de deliberación democrática participativa vinculantes que permite que las sociedades también participen activamente en el ejercicio de la democracia y del bienestar es parte de las limitaciones. Régimen político, iniciativa popular de ley, capacidades revocatorias de mandatos, plebiscitos, etcétera, distintos instrumentos que se van a jugar en el área de la institucionalidad de la democracia participativa son en mi opinión la base y el sustento para ser viable e instrumentalizar la posibilidad del desarrollo de estos derechos sociales que deben estar. La actual constitución, entiendo que estoy muy limitada de tiempo, es una constitución, es decir, la primera es tener en claro que cuando se firmó el pacto del acuerdo constitucional se llegaron a dos acuerdos, a tres acuerdos básicos. El primero la página en blanco. Esto significa que no rige la constitución vigente, que se reescribe de cero, es decir, está abierta y sujeta a la discusión su contenido, pero que si dada la segunda regla, que es la regla de los dos tercios para poder aprobar los acuerdos de las normas constitucionales, aquello que no esté contenido en la constitución queda fuera de ella, no rige la anterior y queda liberada al debate político-legislativo y por lo tanto le entrega la responsabilidad de aquello que no contiene la constitución a la política, a la deliberación democrática. Por eso decía que el modelo de bienestar, el tipo de sociedad que queremos construir, los derechos que queremos garantizar van a requerir la norma constitucional que las establezca, pero también el juego democrático que permita poner ahí lo que la propia constitución no logre generar como acuerdo, o bien para darle la posibilidad a la democracia a enriquecer aquello que no fue puesto en la constitución. La actual constitución no contiene, de las 100 páginas que tiene la actual constitución, solo 15 de ellas están referidas a derechos. Todo el resto queda fuera básicamente en el ejercicio de la institucionalidad política que es la que ha limitado y ha generado lo que yo diría la impotencia de la democracia para poder transformar. Está ahí la gran traba institucional. Pero además en lo que se refiere a los derechos sociales no están tratados como tales. Lo que está, lo que aparece asociado a los derechos de educación, salud, están mencionados, trabajo, seguridad social, están explicitados en sus respectivos artículos, es el derecho a elegir entre la provisión pública y privada. No hay efectivamente una declaración de derechos sustantivos sociales a ser garantizados. No está el rol de lo público, por lo tanto es una constitución que entroniza a los individuos y al mercado como los responsables del bienestar y por lo tanto carece de la esencia de lo que debiera ser una constitución que es el punto de partida que es la declaración de este nuevo pacto social es qué tipo de sociedad queremos construir con qué elementos constitutivos centrales no hay menciones fundamentales es una constitución descarnada de sujetos no existe la comunidad no social no existe sociedad no existe comunidad organizada no existe el sujeto existe el individuo y la opción de elegir libremente entre estado y mercado esa opción libre entre estado y mercado cuando no hay garantías de derechos básicos es la conculcación misma de la libertad de elección y por lo tanto lo que sanciona la constitución es en rigor lo que se ha llamado no lo dice expresamente así pero el estado subsidiario y por lo tanto el rol fundamental y predominante del mercado en la provisión de servicios eso es lo que aparece en la constitución y que claramente es como el corazón de lo que representa como desafío la constitucionalización de los derechos hay una suerte de consenso en el país que los derechos básicos como educación salud vivienda justicia existan y se establezcan sin embargo creo que la complejidad de la actual sociedad implica asumir dos retos que no están tampoco presentes en la constitución primero el enunciado independiente y autónomo de cada uno de estos derechos sin un elemento que los articule y los convierta en un elemento interdependiente no existen para todos es evidente que el sistema previsional está íntimamente amarrado a la biografía y a la trayectoria laboral de las personas en la medida que son tratadas separadamente sin duda su disociación es parte del problema y no de la solución como lo es un tratamiento separado de la salud la educación y el trabajo en la medida que no hay una concepción sistémica lo que uno podría llamar un sistema de protección social sancionado que recorra el ciclo de vida y que por lo tanto junte no solo la integralidad de los derechos que deben ser la interdependencia de estos que deben ser instituidos sino reconozca a los distintos sujetos a lo largo y a los actores a lo largo del ciclo de vida probablemente la respuesta sea muy insuficiente pero hay carencias evidentes y con eso voy a terminar porque creo que me estoy excediendo en el tiempo que son parte yo diría de los fenómenos más trascendentes que está viviendo no solo Chile el resto del mundo y que en pandemia han mostrado su máxima expresión esto es una constitución en donde más allá de la declaración retórica de que todas las personas nacemos iguales en derechos y en dignidad y que es letra muerta para todos los efectos no hay un reconocimiento explícito cuando se habla de personas de que hay colectivos estructuralmente subordinados y que la igualdad sustantiva requiere el reconocimiento de estos colectivos en particular me voy a referir al de las mujeres esta es una constitución que si no logra transversalizar la igualdad de mujeres a lo largo de todas ellas va a dejar trunco probablemente el tipo de bienestar el sello social que va a tener esta sociedad en pandemia esto lo hemos vivido agudamente y creo que esto es una experiencia mundial en Chile agravada por una larga trayectoria de desigualdad que castigan las mujeres ese es uno probablemente de los elementos centrales que tenemos que recoger y el segundo que pasa a ser también un reclamo por los grandes cambios que hay demográficos en la sociedad el envejecimiento etcétera que el problema del envejecimiento y el problema no es solo un problema de seguridad social en el sentido tradicional que es la reforma previsional etcétera en Chile no tenemos propiamente un régimen de seguridad social tenemos solo un sistema contributivo de ahorro forzado y no existe por lo tanto el principio de seguridad no está presente ni en la salud ni en el sistema de pensiones pero en donde además está totalmente omitido un fenómeno que es crucial hoy día en las sociedades en sus estrategias de desarrollo que son las políticas de cuidado esto no solo atañe obviamente a quien ejerce el cuidado sino atañe a quienes son cuidados y por eso hablaba de ciclo de vida yo creo que debiera ser también parte sustantiva de la nueva constitución poner en la norma constitucional el cuidado como un derecho a ser garantizado y esto aparejado a una noción de una concepción de los derechos del trabajo que sean independientes si este es remunerado o no es remunerado y aquí hay un punto esencial porque atañe particularmente al problema que afecta mayormente a las mujeres que es el reconocimiento al trabajo invisible y gratuito de cuidado y doméstico que realizan las mujeres y por lo tanto si con esto yo estoy en el tiempo si estamos pasados de tiempo para que podamos escuchar a los demás culmino solamente diciendo que eso son dos dimensiones que no podrían estar omitidas y una tercera que es muy polémica que todas las constituciones se establecen condiciones mínimas de ingreso básico a ser asegurado creo que nosotros llegamos finalmente a la conclusión dada las transformaciones de este mundo global las transformaciones tecnológicas brutales que hemos vivido la robotización los cambios estructurales en el modo de trabajar de producir en los empleos creo que el debate de la renta básica universal se está abriendo terreno el debate en Chile y creo que también debiera ser la seguridad de los ingresos al igual que los derechos sociales un derecho garantizado por la sola condición que dé la titularidad de la persona ciudadanía y no asociada estrictamente a la condición de ciudadanía laboral perdón si me extendía en el tiempo muchas gracias muchísimas gracias Clarisa a continuación nos acompañará Enrique Navarro Beltrán quien expondrá sobre los mecanismos para implementar derechos sociales en la nueva constitución a la luz de la experiencia comparada el profesor Navarro es abogado de la Universidad de Chile y profesor de derecho constitucional en dicha casa de estudios así como en la Universidad Finisterre fue ministro del Tribunal Constitucional de Chile entre los años 2006 y 2012 asimismo es autor de numerosas y reconocidas publicaciones especializadas entre las cuales cabe destacar particularmente 20 años de la constitución chilena 1981 a 2001 profesor Navarro tiene la palabra muchas gracias por la invitación y voy a tratar de concentrarme entonces por unos 10 minutos por una visión general general de la protección constitucional de los derechos los primeros textos constitucionales chilenos en el siglo diecinueve no contienen en general mayores disposiciones referidas a los derechos de contenido social y económico sino que más bien enfatizan una visión de perspectiva de libertades públicas aunque hay una referencia así en los textos como en los mil ochocientos treinta y tres de la educación pública como finalidad básica del estado en general efectivamente se pone énfasis en las libertades más que en los derechos por ejemplo en materia de libertad de enseñanza o en materia laboral apuntando a la libertad de trabajo sujeta así a ciertas restricciones la constitución de mil novecientos veinticinco estableció que la educación pública es atención preferente del estado por su parte en materia laboral se protege el trabajo y las obras de previsión social a su vez que se impone al estado el deber de velar por la salud pública con ocasión de las reformas de mil novecientos setenta y uno el estatuto de la actividad se profundiza el estado social de derecho al otorgarse al estado un rol fundamental en materia educacional además de regularse por primera vez el derecho a la seguridad social y a la justa remuneración laboral a su vez en materia de función social de la propiedad esta fue inicialmente reconocida en la constitución de mil novecientos veinticinco y ello se profundiza en las reformas de sesenta y tres sesenta y siete y mil novecientos setenta y dos el actual texto constitucional apunta a la servicialidad del estado y su finalidad de promover el bien común asegura algunos nuevos derechos como el derecho de un ambiente libre de contaminación y resalta el rol del estado en relación a las acciones vinculadas a la salud preventivas rehabilitadoras y a la promoción del derecho a la educación en sus diversos niveles y al acceso a las prestaciones básicas uniformes en materia de seguridad social el artículo veinte de la constitución permite que cualquier afectado por un acto o omisión ilegal o arbitraria recurra de protección a las cortes de apelaciones en caso que sean amenazados perturbados o privados sus derechos fundamentales esto es equivalente a las acciones de amparo que en general existen en América y en Europa entre los derechos fundamentales no se encuentran sin embargo tutelados por la acción de protección los derechos de contenido social educación salud por ejemplo de modo que frente a situaciones abusivas de particulares o de la propia autoridad la corte suprema le ha dado amparo a través de otros derechos especialmente la propiedad en relación a los contratos la igualdad ante la ley al establecer diferencias arbitrarias o derechamente en temas de salud la vida esto ha motivado miles de acciones dictadas por las cortes y la corte suprema en los últimos años el tribunal constitucional por su parte ha tenido la oportunidad de efectuar diversos pronunciamientos en relación a los derechos de contenido social y económico particularmente a través de la acción de inaplicabilidad que conoce después de la reforma del 2005 así por ejemplo se ha señalado que se infringe la carta fundamental una disposición que autoriza modificaciones en los planes de salud en atención a factores vinculados a la edad o sexo del cotizante lo que motivó incluso una declaración de inconstitucionalidad el año 2010 encontrándose pendiente ya después de 10 años la dictación de una legislación que modifique el régimen de salud en Chile por su lado en el ámbito de la seguridad social no se ha estimado como contrario a la constitución el de que dar órdenes de arresto en contra de empleadores que no han enterado cotizaciones previsionales que son de propiedad de los trabajadores también han habido pronunciamientos en tal sentido respecto de la naturaleza de las cotizaciones previsionales la función que tiene la seguridad social y el destino que deben tener dichos dineros también en materia de acceso a los ciudadanos a bienes nacionales de uso público ha habido pronunciamientos por parte del tribunal constitucional por ejemplo en materia de acceso a playa del mismo modo se ha considerado que infringe la libertad de trabajo una disposición que deja al arbitro del empleador los tiempos de espera de choferes de buses en el ámbito educacional a su vez se ha reconocido como legítimo la finalidad perseguida por el legislador de mejorar la calidad de la educación lo que además constituye una exigencia básica para el estado en tal sentido se ha precisado que los verdaderos titulares del derecho a la educación son los alumnos y que esta debe ser de calidad sin duda nos adentramos en esta oportunidad constitucional en un gran debate acerca de la naturaleza que tienen los derechos sociales materia respecto de la cual como se sabe existen diversas concepciones desde aquellos que la entienden como normas de carácter programática por ejemplo Schmitt o fuentes de normas de fines para el estado como Somerman o mandatos objetivos normativos como Beckenfair derechos definitivos o derechos prima facie en la concepción de Alexi tradicionalmente se ha señalado que los derechos son esencialmente prestacionales sin embargo la doctrina también ha insistido en que todos los derechos suponen costos sin duda que los derechos sociales tienen mecanismos de garantía no tan eficientes como los demás derechos fundamentales y ese es un inconveniente grave que tiene el actual texto constitucional como recuerda Ferraioli su infracción usualmente no se manifiesta en la falta de validez de actos anulables por la vía jurisdiccional sino en lagunas de disposiciones o carencias de prestaciones que reclaman medidas coercitivas no siempre accionables algunos de nuestra América han recalcado su carácter exigible especialmente el desarrollo en el sistema constitucional mexicano que marcó digamos la constitución de 1917 y los últimos textos que se han dictado en la última década en Sudamérica como dice Bobbio no basta con fundamentar o proclamar un derecho y ni siquiera con protegerlo el problema de su efectividad no es un problema filosófico ni moral y tampoco un problema jurídico es un problema cuya solución depende del desarrollo de la sociedad y como tal desafía las constituciones más progresistas y pone en crisis incluso el más perfecto mecanismo de garantía jurídica usualmente se alude a la necesidad de que dichos derechos sean implementados a través de políticas legislativas por eso se ha sostenido por autores españoles que el foro político es el lugar donde debe decidir cómo distribuir las cargas y los beneficios en una sociedad siempre que esté garantizada la participación política efectiva de sus miembros como se ha explicado en diversos textos y proyectos de reforma constitucional se ha efectuado un análisis crítico de la protección actual constitucional de los derechos sociales desde ya por la circunstancia de que en general se trata de disposiciones programáticas que imponen un mandato a ser desarrollada por el legislador y en los que se debe tener un rol sin duda ponderante por parte del Estado pero además por la circunstancia que no se encuentran directamente amparados a través como decíamos del recurso de protección en todo caso no es tan distinto de lo que sucede en jurisdicciones europeas como se ha señalado previamente y también en algunos casos en América en todo caso parece existir consenso en cuanto a la necesidad de que el nuevo texto constitucional junto con asegurar los derechos establezca mecanismos efectivos de tutela exigibles ante los tribunales de justicia como se ha señalado los derechos sociales por primera vez adquieren categoría y reconocimiento constitucional en las constituciones de México en 1917 y en la de Weimar de 1919 heredera de toda la tradición de Bismarck en relación al Estado Social de Derecho las constituciones más clásicas europeas en general suelen tener escasas disposiciones referidas a los derechos sociales e incluso en algunos no se encuentran también tutelados por la acción de amparo constitucional sin embargo como hemos expresado las últimas constituciones dictadas en América del Sur reconocen ampliamente derechos sociales y les conceden mecanismos de exigencia directa a través de los tribunales de justicia especialmente relevante puede destacarse por ejemplo la puriprudencia emanada en los últimos treinta años por parte de la Corte Constitucional de Colombia parece necesario por tanto que en el nuevo texto constitucional junto con la protección de dichos derechos educación salud previsión social se incorporen también otros derechos que no están establecidos como es el caso del derecho a la vivienda muchos de los cuales en todo caso por cierto se encuentran reconocidos en tratados internacionales que obligan al Estado hay que ser presente en todo caso que reciente jurisprudencia de la Corte Suprema incluso ha aludido a derechos especialmente consagrados en dichas declaraciones americanas de derecho como es el caso del derecho al agua en síntesis la el gran debate constitucional se va a presentar en relación a cuál es el marco que le corresponde a la constitución para regular los derechos de contenido social y como se planteaba en la exposición anterior el gran debate también va a surgir desde el momento que existen tradiciones disimiles en este punto la tradición europea normalmente es más escueta es más breve y desarrollo legislativo mientras la tradición americana particularmente la de los últimos 10 a 15 años en Sudamérica ha sido de constituciones extensas en las cuales se pormenorizan de manera adecuada esos derechos de contenido social muchas gracias muchísimas gracias muchas gracias por ajustarte al tiempo les queremos recordar que ya estamos recibiendo sus preguntas a través del chat ustedes no las pueden visualizar pero nosotros ya hemos ido recibiendo de manera que los animamos a seguir formulando esas preguntas que haremos luego a los panelistas en el momento del debate ahora daremos inicio a la segunda parte de esta mesa donde nos acompañan dos expertos de la Unión Europea en primer lugar vamos a contar con la participación de Ana María Poggi Ana María nos va a hablar sobre el estado social en las constituciones europeas y los mecanismos que existen para garantizar derechos sociales a la luz de la experiencia europea Ana María es licenciada en derecho por la Universidad de Turín es investigadora de derecho constitucional italiano es profesora de derecho constitucional y ha formado parte desde el año 2002 en la facultad de educación de la Universidad de Turín donde imparte diversos cursos entre los años 1999 y 2000 integró la comisión para la redacción del estatuto universitario y el reglamento didáctico de la Universidad del Valle de Aosta y entre los años 2003 a 2009 fue miembro del cuerpo docente del doctorado de investigación de la Universidad de Génova en estudios constitucionales italianos europeos y transnacionales es miembro del comité científico de diversas revistas entre las cuales podemos mencionar a la revista cuaderno y regional revista de derecho público europeo o la revista federalismo y ha participado en varios proyectos de investigación locales y nacionales como coordinadora o como investigadora Ana María muy bienvenida y recordamos para quienes desean escuchar su presentación en español que en su barra de herramientas abajo de su pantalla pueden escuchar su presentación en español muchas gracias Ana María grazie posso condividere delle slide si certamente grazie 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 per l'invito grazie per l'invito in questo mio in questo mio dialogo eh occuperò il mio tempo su due questioni fondamentalmente che sono eh l'impianto del modello sociale europeo e le questioni principali che si sono sviluppate in questo modello rispetto all'impianto eh vorrei sottolineare che si tratta di un impianto al tempo stesso ideale e pragmatico ideale perché come eh ha ben scritto Anthony Giddens il modello sociale europeo è basato su una serie generale ed ampia di valori e come ha detto eh ancora in maniera più esplicita Luciano Gallino ehm questo modello eh è un modello in cui la società intera si assume la responsabilità di tutti si assume la responsabilità di ciascun individuo quale che sia la sua posizione sociale ma al tempo stesso esso è un modello estremamente pragmatico perché mette insieme mescola elementi di liberismo e di democrazia pluralista basti rammentare come il piano Beveridge che è considerato l'antenato del modello sociale europeo è nato non solo perché Churchill e Beveridge avessero degli intenti umanitari che avevano sicuramente ma anche allo scopo di contrastare l'avanzata del comunismo russo voglio dire che lo stato sociale può rispondere deve rispondere anche ad elementi di convenienza pratica non solo ad elementi ideali ma quello che più conta in termini concreti è che esso mira ad ostacolare una eccessiva diseguaglianza poiché la eccessiva diseguaglianza impedisce al vincolo politico di saldarsi in maniera stabile come affermava Ferdinand Tennis in una comunità le diseguaglianze non possono estendersi oltre un certo limite perché al di là di esso viene soppressa l'essenza stessa della comunità in quanto unità del differente dunque le scelte costituzionali devono essere a favore di una alleanza non di un'alternatività un'alleanza tra mercato e stato sociale ovvero tra stato sociale e mercato devono favorire lungimiranti strategie politiche e devono mirare ad un risveglio della coesione sociale dei cittadini devono fondarsi infine sul controllo politico e giurisdizionale per far ciò per far ciò esse devono contare su un su un un patto un patto sociale che si fonda su una relazione molto stretta tra la democrazia la forma di stato e i diritti fondamentali lo stato sociale infatti sappiamo ed è stato così anche in alcuni paesi europei si può sviluppare anche all'interno di stati autoritari io sono italiana il fascismo in italia è stato questo ma in questi casi è lo stato che decide dall'alto ciò di cui il popolo ha bisogno non c'è democrazia non c'è un progetto di sviluppo della libertà delle persone solo la democrazia garantisce che i diritti sociali diventino un volano per lo sviluppo della libertà delle persone ecco perché anche clarissa lo richiamava prima occorre un patto sociale un patto sociale forte lo stato deve riconoscere e obbligarsi a realizzare il valore della dignità delle persone e dei consociati e questi devono dimostrare lealtà a tale progetto che prevede acquisizione di diritti ma anche restituzione in doveri di solidarietà quali sono le questioni centrali che si sono poste negli stati dell'unione europea rispetto allo stato sociale la prima è la formula stessa dello stato sociale noi sappiamo che il caso più noto affermativo è quello tedesco gli articoli 20 e 28 descrivono la repubblica federale tedesca come uno stato democratico sociale quali sono i vantaggi di questa formula i vantaggi sono che è una formula che può essere implementata continuamente e gli svantaggi vi sono però perché gli svantaggi sono quelli per cui non vi è una elencazione dei diritti sociali e dunque molto spesso il legislatore può diventare padrone degli stessi diritti sociali a questo modello si sono ispirate molte costituzioni degli stati dell'unione quella spagnola quella portoghese ed anche delle costituzioni giovani dei paesi dell'est come quella polacca e quella della Slovenia vi è anche un'alternativa a quella formula un'alternativa che forse io preferisco ed è quella che potrebbe suonare così tutti i cittadini hanno pari dignità sociale mi sembra molto forte come indirizzo anche per il legislatore futuro poi vi è la seconda questione e cioè che tipo di elencazione che tipo di contenuto va descritto all'interno della costituzione in relazione ai singoli diritti sociali anche qui il panorama delle costituzioni europee è molto vario e dipende molto molto dipende dalle storie dei singoli paesi ma anche laddove l'elencazione dei diritti sociali è minima penso al Belgio penso all'Austria penso alla Francia vi è tuttavia una trama molto fitta di legislazione sociale viceversa in paesi come la Grecia e l'Italia in cui vi è un lungo elenco di diritti sociali spesso questi sono stati disattesi dal legislatore in Italia per esempio ha assunto un grande ruolo la Corte Costituzionale ma questo ha anche uno svantaggio perché molto spesso questo ruolo non ha tenuto conto delle esigenze del bilancio pubblico e quindi ha fatto in qualche misura esplodere il debito pubblico vi è poi un'altra questione fondamentale la terza e cioè la questione dei doveri costituzionali io credo che la teoria di Marshall vada superata e di fatti era una teoria elaborata anche all'interno di un sistema liberista e in quella teoria sostanzialmente erano i soli diritti a dover avere una cittadinanza costituzionale io credo che le costituzioni del novecento debbano invece avere una grande integrazione tra diritti e tra doveri in particolare nelle costituzioni dovrebbero essere costituzionalizzati alcuni doveri importanti per esempio il dovere di solidarietà il dovere tributario il dovere di istruzione il dovere contributivo perché anche se poco tutti devono dare in cambio qualcosa per quello che ricevono in termini di prestazioni sociali ed ancora come quarta questione il compito dello Stato la formula dello Stato sociale comporta tre formidabili compiti per lo Stato l'universalità e cioè il principio di uguaglianza la redistribuzione e dunque una formula costituzionale di tassazione progressiva anzi fortemente progressiva e la sostenibilità un forte impegno statale nella garantire occupazione e lo sviluppo di politiche sociali attive Emmerich sostiene che i modelli dell'Unione Europea si siano fortemente ibridati pensiamo la Gran Bretagna che inizialmente aveva un livello di tassazione molto bassa e invece si è esteso nel tempo e sempre Emmerich dice e io concordo su questo che i welfare state che si sono meglio adeguati ai cambiamenti sono quelli che hanno creato dei modelli ibridi in generale quello che è preferibile è che lo Stato sia maggiormente impegnato nella garanzia di un livello elevato di occupazione con un salario decoroso superiore al minimo perché quanto maggiore è la percentuale di occupati tanto maggiori sono le risorse che possono essere disponibili a parità di altri elementi per investimenti e per la protezione sociale di tutti vi è poi ancora una questione molto rilevante che è il decentramento e cioè la condivisione del potere con le comunità locali il decentramento dei servizi sociali favorisce la migliore erogazione del servizio la sua reale vicinanza alle esigenze delle persone consente che le comunità locali possano fare le scelte realmente importanti per la loro stessa comunità la formula migliore credo sia quella tedesca la legislazione agli organi centrali nei principi comuni e la gestione amministrativa completamente decentrata alle comunità locali con un caveat ed un rischio che è di nuovo di tenere molto sotto controllo in questo caso la questione dell'esplosione del debito pubblico vi è poi la questione la sesta questione che è il rapporto pubblico privato rapporto pubblico privato è anch'esso molto importante all'interno delle costituzioni degli stati dell'unione europea una buona costituzione deve favorire questa integrazione deve favorire soggetti privati che vogliano operare nel sociale infine il ruolo delle corti costituzionali in molti paesi dell'unione si sono dimestrate essenziali nella tutela e non potrebbero essere altrimenti in quanto obbligano i legislatori e il governo a rispetto della costituzione ma esse non riescono a dominare completamente la dinamica tra affermazione dei diritti sociali integrazione politica e problemi di bilancio dunque il loro ruolo secondo quanto dice Massimo Luciani dovrebbe essere quello per cui dovrebbero essere utilizzate per un più stringente controllo sul rispetto da parte del legislatore dei diritti sociali se la corte accerta una violazione di un diritto sociale spettante al legislatore dovrebbe essere consentito di rivolgerle un monito qualificato diciamo così perché gli si imponga di reperire le risorse nell'esercizio successivo o in alcuni esercizi successivi al fine di far sì che quei diritti possano essere implementati proprio allo scopo di non creare delle costituzioni che abbiano solo degli elementi di principio che poi non abbiano una presa effettiva all'interno della società infine grazie molte per le attenzione grazie 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 Anna Maria per questa excelente exposizione creo che van a surgire molte domande di ella a continuazione vamos a compartir con Gosta Spinning Andersen che nos expondrà sobre il modelo sociale europeo evoluzione histórica e desafiei actuali benvenuto Gosta Gosta è catedratico di sociologia in la Università Ponteu Fabra in Barcelona España in donde dirige la unità di investigazione de Mossoc è ademà professore titular del Departamento di Ciencias Política e Sociale della Università Bocconi di Milano ha sido professore antes di arrivare a la Università Ponteu Fabra della Università di Harvard di Trento e la Università europea in Italia tiene moltissimas publicazioni però dentro di ella quizás cabe mencionar su último libro Families in the 21st Century del año 2016 es miembro de la Academia Britannica y de la Academia Estadounidense de Artes y Ciencias es doctor honoris causa de la Universidad de Roscaille y además forma parte del Consejo Científico de numerosas instituciones científicas en la que podemos mencionar el Instituto Nacional Danés de Investigaciones Sociales o el CEAC del Instituto Juan Mart Bienvenido Agosta Adelante Gracias Vale Debe poner share screen y luego poner dentro aquí está ¿no? Ah perfecto ahí se ve casi perfecto vale buenos días para mí es buena tarde me habéis pedido un poquito que debe dar un poquito un panorama histórico de modeli de proyección social o políticas sociales y cómo se han desarrollado y luego qué consecuencias tienen para sobre todo asegurar seguridad social protección social y desigualdad confianza bueno hay tres tradiciones que para muchos son bien conocidos conocemos la tradición de seguro social contributivo es decir que los derechos sociales dependen de las contribuciones que una persona con posiblemente su labor de trabajo han hecho a través de la carrera de la persona el ventaje como he escrito aquí es que los derechos son fuertes porque los derechos son derivados de las contribuciones que ha hecho la persona también los beneficios corresponden más o menos ingresos que ha tenido la persona antes de ir a la jubilación o en otros tipos de estados sociales pero hay también limitaciones en este modelo la limitación principal es que asuma una vida laboral muy estable y larga es decir que es un modelo que da preferencia o digamos un bias muy fuerte en favor del hombre del perceptor masculino y el bienestar de toda la familia depende básicamente o en gran parte de sus derechos de derechos de esta única persona es un sistema bastante arriesgado desde el punto de vista de asegurar que todos los miembros de la sociedad tienen un seguro suficiente es también un modelo que es difícil de incorporar la mujer hasta que las mujeres tienen una vida más o menos igual de los hombres desde el punto de vista de carreras plenas por toda la vida segundo modelo es el modelo de asistencia social el modelo que se ve muy concentrado en los países anglosajos es un modelo que al principio quiere limitar el tamaño del sector público así el diseño de la política social es de tipo existencial para ellos que no necesitan que no pueden suficientemente participar en el mercado es decir los pobres en este caso es un modelo muy residual que diferencia o contrapone ellos que son los dependientes los perdedores y los otros que son capaces y son los capaces que financian la asistencia a los perdedores así hay fácilmente un sistema de un consecuencia muy de estigma social y y un abajamento de los presupuestos sociales porque los capaces no quieren invertir mucho en el bienestar social de los perdedores así hay de un lado un aviso entre los capaces y los perdedores y del otro lado los políticos sociales son minimalistas y esto es problemático desde el punto de vista de ayudar a los perdedores de salir de el estado de dependencia social el problema es también en este modelo que sabemos muy bien de la experiencia chilena y como venía también a través de Roosevelt en Estados Unidos Beverage en Inglaterra que el mercado no funciona para asegurarse socialmente así necesita algo público por ejemplo social security en Estados Unidos Beverage plan en Inglaterra etc etc modelo emblemático de esto modelo es Estados Unidos y luego tercera tradición es muy central de Escandinavia que es universalista es decir que es basada sus orígenes era reconstruir programas que daban iguales derechos a cualquier ciudadano rico pobre no importaba obviamente eran prestaciones relativamente modestas como era universalista y en la época en cual han construido este sistema que era años 50 60 y inicio primera parte del año 60 no eran países ricos en verdad Chile hoy está mucho más rico que Escandinavia en los años 60 pero pudieron financiarlo y un truco de financiamiento que es muy importante entender aquí es un sistema universalista da un beneficio un pensión básico también al millonario pero los más ricos o la clase media media alta paga impuestos así una gran parte del gasto público es recuperado inmediatamente a través de las impuestas que pagan los ciudadanos que tienen más recursos ¿Vale? ¿Qué es el vantaje? Los huecos llamaban estos modelos la casa del pueblo las pensiones universales se llamaban las pensiones del pueblo porque eran para todos como he dicho obviamente la limitación de este modelo inicialmente era que los ricos o la clase media alta ellos que han cobrado mucho mejor durante su vida veían la pensión básica universal como insuficiente en frente a sus ingresos habituales así venía una presión política fuerte en favor de no eliminar el modelo universal porque tenía mucha solidaridad y mucho apoyo pero de construir un segundo elemento sobre el modelo universal así social sobre eso bueno esto era los orígenes de los tres modelos en en todos los casos deberían enfrentarse a cambios fuertes de carácteres estructurales en todos los países avanzados sobre todo que empezó en los años 60 70 80 culminando 90 etc tres primero la nueva estructura ocupacional la caída del obrero tradicional en industria y empleo mucho más en favor de profesionales semiprofesionales técnicos etc tipo empleo de carácter digamos más privilegiado segundo grande cambio es la revolución del rol del rol de las mujeres la salida de la casa y la incorporación en el mercado de trabajo sobre todo en el caso en cual las mujeres empiezan a adaptarse a a un papel que es muy parecido digamos a la dinámica de vida del hombre es decir empleo por toda la vida de pleno tiempo en este caso la revolución de la mujer empieza a ser muy maturada pero esto cambia también en manera muy importante las necesidades de producción social y políticas sociales tercera una consecuencia en gran parte de la nueva estructura cristianal la centralidad de capital humano sobre todo capacidades cognitivas fuertes escolarización muy fuerte y mucho más avanzado para la nueva economía es decir que el estado de bienestar tradicional estaba enfrentándose también de la importancia de invertir en capital humano vale vamos adelante qué era la respuesta bueno como ya mencionado la respuesta escandinava era en primera parte de construir un sistema de seguro social como segundo nivel en el sistema universalista básico mayormente es un nuevo sistema esconder nivel terminó igualmente universalista como todas mujeres en escandinavia y todos los hombres son incorporados en el mercado bajo y siguen carrieras por toda la vida así todos son también miembros del segundo nivel y terminó igualmente universalista como el la política básica social universalista segunda parte de la respuesta escandinava muy evidente es que los políticos sociales daban prioridad muy fuerte de promover el empleo femenil sobre todo a través de servicios de guarderías y como en primera fase las mujeres que se incorporaban en el mercado bajo eran mujeres de alto estatus social de alto standing profesionales y mil profesionales ellas querían obviamente guarderías de alta calidad así empezó en dinamarca como en suecia y luego un poquito más tarde en noruega empezaban a construir un sistema una red de guarderías cobrando la edad 0 a 6 de altísima calidad el ratio de pedagógico un pedagogo y niños a la edad 0 a 3 es tres niños por cada pedagogo a la edad 3 a 6 es unos siete máximo ocho niños por cada pedagogo esto es digamos calidad altísima terminó básicamente una cobertura universal al final de los 90 en torno a 2000 era más o menos cobertura universal el financiamiento era caro más o menos igual a 2 por ejemplo del PIB pero la cosa que se olvida es que es muy rentable porque incrementa el empleo femenil es decir que las mujeres trabajan más por toda su vida pagan más impuestos y básicamente a través su incremento de impuestos pagados financian el coste original de guarderías de alta calidad por sus dos niños o tres niños o un niño yo he hecho cálculos y hay también cálculos de Inglaterra que muestran que en verdad no solamente a través de esos impuestos de la mujer que trabaja las mujeres que han beneficiado de la guardería de alta calidad no solamente pagan el coste pagan un algo adicional así es una inversión para el sector público muy muy bueno pero es añadir aquí que debemos pensar en cálculos de gasto público y de impuestos dinámicos a través del tiempo no solamente hoy mismo ¿vale? el otro elemento que yo quiero dar mucho es que cuando hay guarderías de alta calidad y percepción universal también de los niños de digamos la clase obrero o de padres con poco educación ellos tienen un beneficio adicional porque entran en una guardería de lujo desde punto de vista pedagógica que da una digamos una pompa de capacidades cognitivas preparando los niños para entrar en la escuela con ventajas cognitivas muy mucho más fuertes tenemos un montón de investigación que muestra que un niño que ha participado en una en una guardería de alta calidad está un año adelante al momento de entrar en la escuela en frente a niños que no han participado en una guardería de alta calidad es decir es un vantaje en el desarrollo del capital humano previamente modelo europeo catenital se ha adaptado poco a la nueva configuración estructural de los países en un parte porque tenían ya el sistema seguro social una tendencia que vemos claro en el postguerra es de unificar todos estos seguros sociales a bastante cooperativos porque cada grupo convencional tenía el suyo yo he contado que en el viejo sistema italiano tenía Italia 111 distintos planes de pensión tipo seguro ellos fueron incorporados y unificados en el IMSS en Italia y más o menos la misma tendencia se ve en otros países que han seguido el modelo continental pero la otra cosa que se ve a través de todos los países que han adoptado este modelo es que continúan a perpetuar el rol tradicional de la mujer es muy digamos el hombre perceptor de la familia continúa ser más o menos el eje de toda la economía y también todo el bienestar de la familia poco a poco empezando Francia y Bélgica también a poco y luego ahora en los últimos diez años Alemania ha seguido empiezan al menos a seguir los escandinavos construyendo una red de cobertura de guarderías cada vez más amplio pero están muy por detrás en frente a Escandinavia y si miramos el rol de la mujer hoy en Alemania o en Holanda es de tiempo parcial o sea miramos en Italia es solamente una proporción de las mujeres bastante limitada que se inserido en el empleo de una manera seria vale vale el modelo de asistencia social tipo el americano se también ha adaptado pero bastante poco esto que vemos es que empiezan a introducir un poquito elementos de cobertura asegurativo o como en el caso de salud en Inglaterra o en New Zealand es universal un otro elemento que se ve en esta tradición sobre todo en Australia es que la cobertura de asistencia social es cada vez más amplio y los criterios para recibir beneficios se relajan pero el modelo liberal ha hecho muy poco para apoyar la familia apoyar el doble rol de la mujer madre y empleada y esta es una característica muy clara de este modelo vale debe concluir primero si veo a través de la historia sobre todo en los últimos 30 años una tendencia de convergencia entre los modelos los escandinavos han adoptado también el principio de seguro social los liberales han movido un poquito incluyendo también derechos sociales limitado pero al margen y Europa continental se ha movido ligeramente en la dirección del modelo escandino pero la convergencia es relativamente limitada a eso al final quiero cambiar marcha de tradiciones sociales históricos a la situación hoy que son las urgencias para los políticos sociales y que son que deben ser prioridades vale urgencia número uno es de invertir en niños tenemos en la nueva estructura ocupacional la demanda para capital humana alta si no invertimos en el desarrollo de los niños sobre todo en la edad preescolar es absolutamente clave porque es en las edades 0 a 6 7 8 años sobre todo de 1 a 6 8 que el base cognitivo se desarrolla si no es maximalmente desarrollada en esta franja de edad es casi imposible más adelante de compensar es decir invertir en esta edad preescolar que en el pasado era completamente ignorado porque el sistema de escuelas empieza a edad 6 o 7 años y antes de esto es una cosa de la familia no es una responsabilidad del estado social ahora debemos cambiar este chip porque si queremos verdaderamente maximizar capital humano para el futuro minimizar la proporción de la población que está fuera la nueva economía debemos invertir en el modelo escandinavo es decir guarderías universal de alta calidad alta calidad pedagógica si las sillas no son del último modelo no importa es el nivel pedagógico que es clave vale la inversión en guarderías tiene tres ventajas positivas uno es la inversión en el capital humano segundo es apoyar la revolución del rol de las mujeres y al final es también una manera para ayudar a las parejas de tener el número de niños que corresponde a sus preferencias o deseos en casi todos los países inclusivamente ahora también en Chile estamos con niveles de fecundidad muy por bajo que lo deseado esto es por el futuro del estado del bienestar por cuentos públicos y por la sociedad problemático se continúa esta baja y hiper baja fecundidad por mucho tiempo estamos en frente a un futuro bastante catastrófico así dos prioridades uno es inversiones en niños que tiene esos efectos positivos muy generales lo otro es asegurar que al menos las políticas básicas sociales salud o al menos pensión básico debe ser universal universalista para asegurar el apoyo de toda la población ricos como pobres como la clase media media alta todos son incluidos en el sistema y sobre todo a través guarderías de alta calidad incluidos y si miráis son de ellos de apoyo electoral al estado de bienestar en escandinavia es altísimo también entra la clase alta media alta porque ellos benefician de estos sistemas de estos servicios de altísima calidad así son incorporados en el sistema lo apoyan y dicen ok yo pago los impuestos porque yo soy parte del sistema y no tengo problema de financiarlo porque no es solamente para los perdentes es para todos me mismo incluido y con esto he dicho todo gracias muchísimas gracias ahora vamos a dar inicio a nuestro periodo de debate abierto y hemos recibido muchísimas preguntas y estamos escasos de tiempo así que el gran desafío que le voy a poner a nuestros panelistas es que recibida la pregunta puedan dar una respuesta bastante sintética de no más de dos minutos de manera que podamos satisfacer todas estas inquietudes que el público fue manifestando y la primera pregunta que está dirigida para nuestros panelistas de la Unión Europea es la siguiente ¿cómo se resuelve en las constituciones europeas el problema de las condicionantes socioeconómicas que pueden impedir a la parte más vulnerable de la ciudadanía disfrutar o gozar de los derechos sociales que se han consignado no sé quién Gosta o Ana María desde la pregunta vamos de nuevo ¿qué mecanismo contemplan las constituciones europeas para resolver el problema de las condicionantes socioeconómicas de aquellos ciudadanos que son más vulnerables para efectivamente garantizarles el disfrute de los derechos sociales vale no es una pregunta para mí María te arriesgas sí sí bueno muy muy brevemente los mecanismos jurisdiccionales existen seguramente pero atención porque son costosos los mecanismos jurisdiccionales son costosos para los pobres entonces quizás los mejores mecanismos son el control político eh difensores civicos eh el control político porque lo giurisdizionale es costoso es lungo y y no es dicho que arriva all obiettivo que lo politico es sicuramente eh lo más eficaz cuando funciona pero cuando eh es una garanzía de indipendenza dalla politica entonces si hay un gobierno de un cierto orientamiento el difensore civico debe ser de otro orientamiento corre la indipendenza máxima y yo creo que que los políticos sean muy eficaz porque no son costos sí muchísimas gracias Ana María para Enrique o para Clarisa garantizar los derechos sociales nos dice aquí uno de nuestros oyentes implica un aumento sustancial del gasto público incluido un aumento del aparato estatal a consideración de ustedes cuál es la fórmula más eficiente para poder financiar la provisión de esto para ambos sí para ambos Clarisa tú tomaste la palabra luego le damos la palabra a Enrique yo no sé si la palabra es cuál es la solución más eficiente o si cuál es la única solución porque no se me ocurriría una alternativa voy a dar un ejemplo hoy en día el cobre está con un precio exorbitante y podría existir siempre la tentación de decir usemos los recursos del cobre pero si hay algo inestable es en el mercado mundial los precios de las materias primas particularmente el cobre hemos tenido altas y bajas para gastos permanentes se requieren ingresos y fuentes de ingresos permanentes cuando Ana María señalaba y también Enrique que uno de los fundamentos constitucionales que debe estar establecido son los grandes principios y valores que van a ser parte del pacto y entre ellos existe por ejemplo la noción de solidaridad esto se traduce en cualquier país del mundo en la carga tributaria los que más tienen lo decía también el profesor Gosta cuando señalaba cuando uno universaliza derechos precisamente uno genera una igualdad ciudadana que permite cohesión social pero los que más tienen proveen mucho más que probablemente los que reciben y habrá muchos más vulnerables que no poniendo nada o poniendo muy poco reciban a plena satisfacción sus derechos mi respuesta es ingresos tributarios permanentes eso implica en Chile una reforma tributaria progresiva terminar con la evasión y la ilusión que es altísima hoy día se estima que sólo eso y exenciones tributarias que están hoy día beneficiando a ciertos grupos de interés del orden de los 9.000 millones de dólares sin tocar la actual carga tributaria esto financiaría dos reformas de gratuidad universal de la educación para que haya una idea por lo tanto la progresividad de la garantía de derechos requiere una respuesta en tributos en todos los países precisamente con modelos de bienestar ese es el mecanismo muchas gracias Clarisa Enrique a ver yo desde el punto de vista constitucional que en especialidad la constitución por supuesto establece los principios garantías básicas que tienen que ser desarrolladas por el legislador y por las políticas públicas ahora obviamente en materia de políticas públicas tendrá que haber un adecuado equilibrio entre los ingresos que yo tengo y los gastos que yo tengo que destinar de hecho por ejemplo la constitución española de 1978 una de las únicas reformas ha tenido dos reformas en realidad una reforma precisamente es el equilibrio presupuestario que es un elemento que se ha insistido para que pueda ejercer fehacientemente y adecuadamente también sus políticas públicas por supuesto a través de los ingresos que yo obtengo que tendrán que ser esencialmente como se señalaba ya sea por vía tributaria por vía de endeudamiento por enajinación de activos que es obviamente una decisión de políticas públicas pero lo importante como señalaba efectivamente Clarisa los derechos sociales y así lo reconocen los pactos internacionales son de de gradualidad ¿no es cierto? e irreversibilidad o sea yo debo avanzar ¿no es cierto? obteniendo beneficios lentamente por ejemplo en materia de educación y no debo obviamente producir una regresividad de los mismos y como por ejemplo ha ocurrido en materia ¿no es cierto? de gratuidad y mejorando la misma para que puedan acceder las mayores posibilidades ¿no es cierto? de chilenos en este caso concreto pero eso es desarrollo obviamente legislativo y de la ley de presupuesto que en nuestro en nuestro caso todos los años se discute en el Congreso Nacional Muchas gracias Enrique Blanca ¿me permite una pregunta a Enrique? Adelante Clarisa Quiero aprovechar para el debate constitucional una de las consideraciones que llevó adelante este proceso constituyente para la nueva constitución estableció el compromiso de respetar las convenciones ya suscritas por el Estado de Chile y algunas de las cuales ni siquiera tienen traducción en legislaciones nacionales el caso más ejemplificador refiriéndome a lo que planteaba Agosta sobre la centralidad de la inversión en la infancia es que en Chile en el año 90 suscribimos la Convención de Derechos de la Niñez y hasta el día de hoy no tenemos una ley de garantías de la Niñez Rosta 40 años después de suscrito el pacto no hay una legislación que se haga acorde a la convención suscrita tú has hecho referencia algo que es fundamental eso va a estar debiera explicitar la constitución chilena más allá de los pactos que ha suscrito las normas y reglas que están detrás de las convenciones de derechos humanos y sociales por ejemplo universalidad interdependencia progresividad y el máximo de los esfuerzos o recursos disponibles que el Estado pueda alojar a ellos debiera en tu opinión ser explícito en la constitución yo creo que debieran estar establecidos tal como las convenciones internacionales lo tienen pero te lo quería preguntar a ti como constitucionalista yo estoy de acuerdo que efectivamente deberían estar explicitados esos principios que se entiendan en realidad parte del derecho internacional de los derechos humanos incluso también seguramente va a haber un debate si utilizamos por ejemplo en el modelo argentino la reforma del 94 mencionó cuáles son los tratados y las convenciones que resultan digamos obligatorias en otros países no se han indicado e incluso en México los tratados internacionales se les ha dado rango supraconstitucional o sea sobre la constitución y eso va a ser sin duda un debate muy relevante porque también en Europa particularmente la doctrina alemana por ejemplo ha habido una discusión acerca de cómo se incorporan los tratados y el margen de apreciación razonable que también debe existir de acuerdo a la normativa interna entonces eso va a ser sin duda un debate pero me parece en definitiva que esos principios de gradualidad digamos no responsabilidad etcétera deben estar consagrados precisamente muchísimas gracias Clarisa por la pregunta que es muy relevante y atingente quisiera también dirigirles otra pregunta de nuestro público que la han dirigido Agosta y Ana María en la experiencia de los países europeos cuál ha sido el rol que han jugado las cortes constitucionales europeas u otros mecanismos para lograr explicitar el alcance en términos prácticos de los derechos sociales que se han enunciado y su justiciabilidad eso es claramente una pregunta para Ana María va bene gracias gracias Costa ci sono due livelli sicuramente le corte europee quindi la corte di giustizia soprattutto ha svolto un ruolo molto importante nel diciamo così nell'avvicinamento alla cosiddetta economia sociale di mercato che non è cosiddetta c'è una c'è una grande convergenza dei paesi alla fine l'idea della libera circolazione della possibilità della libera circolazione significa anche poter fruire dei diritti su tutto il territorio dell'unione qui la corte di giustizia è stata formidabile formidabile perché ha imposto a molti paesi diritti che altrimenti le costituzioni non avrebbero previsto anzi molti paesi hanno dovuto cambiare le proprie costituzioni per adeguarsi ai dettami della corte di giustizia e questo è il primo elemento il secondo elemento è stato quello di una relazione continua di un dialogo tra le corti la corte di giustizia e le corti nazionali ma dialogo non solo formale anche informale sono nate moltissime iniziative scientifiche di confronto di dialogo tra i giudici delle corti nazionali e i giudici della della corte di giustizia della corte di strasburgo e questa fertilizzazione di idee continua è stata molto positiva anche per le corti costituzionali nazionali ovviamente non vorrei che voi pensasse che in Europa funziona tutto a meraviglia come diceva anche prima Costas è un progress è un progress continuo non è che funziona sempre tutto a meraviglia però per esempio ora con la pandemia forse l'Europa ha sbagliato a fare le clausole dei contratti ma l'idea che i vaccini dovessero essere per tutti e il vaccino doveva essere democratico per tutti è una grandissima idea è una grandissima idea come anche il passaporto vaccinale anche con tutti i problemi che pone ma è l'idea che tutti possano godere di una questa è una grandissima è una grandissima cosa che l'Unione Europea nonostante tutti i suoi problemi sta mantenendo le sue promesse moltissima grazie Anna Maria Gosta me gustaría escucharte también Gosta tengo una pregunta porque cuando tu pones tu ultima slide de cuál es el gran desafio tu dices que debemos poner el énfasis en la infancia y en la posibilidad de incorporar efectivamente a las mujeres al mercado laboral y que eso si bien puede verse en el corto plazo como un gasto a futuro eso implica realmente una inversión pero la pregunta es Gosta cómo generamos esa concepción cómo cambiamos esta cultura de ver las cuestiones de políticas públicas finalmente como cuestiones de corto plazo y no con esta proyección de futuro me gustaría conocer tu opinión vale hay dos o tres respuestas a esto primero ok el coste de la cobertura como he dicho es más o menos 2% del PIB por el de danés o sueco vale estos esos números es confuso es problemático no dice la verdad en parte en Dinamarca por ejemplo los participantes los padres de los niños pagan uno un 30% del coste y el público dos de cero esto parte financiero de los de los padres va a cero el menos es el ingreso de la familia y va a cero bastante velozmente así hay un sistema de distribución dentro la manera de financiar las guarderías uno segundo tenemos muchísimas tradiciones de hacer las cuentas dinámicas en muchas cosas que hace el sector público por ejemplo inversión en infraestructura esto son también gastos muy 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 pesados pero las cuentas públicas y como se definen los gastos es de amortización a través los años años después años después años exactamente como hace una empresa privada debemos también empezar a pensar en políticas sociales al menos en estas políticas sociales que tienen un carácter de inversión y no solamente de gasto social producción social es inversión en capital humano tiene efectos en el futuro y de amortizar el gasto hoy y como he dicho también el incremento del empleo femenil implica también incremento de los ingresos de la mujer incrementos de los ingresos de la mujer plenamente repagan el coste a través de los años que ella trabaja no hoy mismo pero como ella trabaja muchos más años menos interrupciones si ella tiene dos niños no debe interrumpir cuatro o cinco años su carrera vuelve después la maternidad vuelve al empleo se incorpora un periodo posiblemente de seis o ocho meses de tiempo parcial y luego vuelve al tiempo pleno por restante parte de su vida esto implica que ella paga impuestos mucho superiores de una mujer tipo la alemana que es part time o la mujer que es ama de casa es autofinanciado dinámicamente a través de los años muchísimas gracias Gosta Clarissa hay dos preguntas que creo que están muy relacionadas y que la formulan a ambos y es que a la consideración de ustedes qué cambios deberían preverse en la arquitectura institucional del estado chileno frente a la incorporación constitucional de los nuevos derechos sociales y enseguida la segunda pregunta dice bueno si tenemos en cuenta las grandes asimetrías territoriales que tenemos ¿cómo aseguramos que el disfrute de los derechos sociales que están reconocidos constitucionalmente pueda darse independientemente del lugar de residencia de los ciudadanos ¿puedes repetir la segunda perdona? la segunda es en el fondo considerando que Chile es un país tan extenso y que tenemos tantas asimetrías territoriales yo creo que está muy relacionada también con toda la discusión que existe sobre el centralismo es cómo vamos a ser capaces en una nueva constitución al garantizar los derechos sociales que estos efectivamente puedan ser disfrutados por toda la ciudadanía con independencia en su lugar de residencia Enrique ¿quieres partir? o Clarisa como quieras ¿no? ¿no? ¿tú? ya desde el punto de vista digamos institucional claro va a depender por ejemplo si como se señalaba hace un instante yo debo establecer por supuesto políticas públicas e implementarlas ¿no es cierto? en materia legislativa por otro lado en lo que son protecciones ¿no es cierto? a los distintos usuarios yo puedo también establecer a nivel constitucional una defensoría que no existe hoy día siguiendo el modelo del ombudsman ¿no es cierto? europeo nórdico por otro lado también la circunstancia de establecer algunos principios o reglas básicas en lo que se refiere a materia presupuestaria y además obviamente esto va a requerir una discusión muy importante acá que tiene vinculación con la segunda pregunta con los niveles de descentralización y autonomía que yo quiera dar a los distintos poderes nosotros tenemos trescientas cincuenta comunas cada comuna o municipio tiene una realidad distinta y por tanto también tiene diferencias presupuestarias muy importantes entonces ahí la solidaridad presupuestaria va a ser fundamental de modo que una persona que esté en Santiago tenga beneficios equivalentes a una persona que está en el norte del país o en Punta Arenas ¿no es cierto? en el sur eso va a requerir claramente implementaciones muy relevantes y además políticas adecuadas desde el punto de vista presupuestario y financiero ¿ahora? sí, dale Clarisa verdad sobre lo primero efectivamente hay figuras institucionales y la profesora Ana María Poggi señalaba experiencias de jurisprudencia internacional que pudieran servir para mejor garante de figuras autónomas del poder de turno para garantizar el ejercicio de derechos nosotros tenemos algunas figuras pero están como dicen en Chile tienen muy poco diente el caso de la defensoría de la niñez que es un cargo de muy reciente implementación digamos posición lleva algunos años pero con una estructura muy débil con competencias limitadas y con pocos recursos hemos visto la enorme dificultad para que pueda representar por lo tanto en la norma constitucional debieran estos órganos tener muy claramente establecidas la musculatura real de la que van a contar eso hay distintas experiencias en el mundo y creo que hay mucho por ganar no solo una ombudsperson sino también estas figuras en lo social la defensoría de la niñez pudiera surgir hay muchas experiencias también en torno de defensorías de la mujer bueno es un debate abierto pero yo lo dije al inicio de mi intervención yo creo que todo el tramado institucional en Chile demuestra que no hay una verdadera equilibrio ni distribución del poder en Chile esa estructura política institucional que tiene el país más allá de las figuras garantes es parte de la debilidad de lo que yo llamaría probablemente la deuda más grande que hemos tenido en los 30 años es la de una democracia de baja densidad participativa y hemos visto que está en cuestión la legitimidad de la representación por la baja participación hoy día en todo el mundo los modelos de representación están muy y legitimados hay mucho cuestionamiento y esto está muy fundado en una brutal división entre la ciudadanía y el y el poder político entonces esta es una discusión central en la en la constitución la distribución del poder cómo hace para equilibrar el ejecutivo con el legislativo el legislativo como representante también del soberano popular chile con el hiperpresidencialismo que tiene ha demostrado las enormes limitaciones de gobernar por una parte cuando no tienes al parlamento hay una mayoría que vota democráticamente un presidente con un programa de gobierno y simultáneamente se elige un parlamento que no le da las mayorías suficientes y además tienes los quórums que tienen supramayoritarios que tiene actual congreso que inhiben al congreso para legislar en materias que son decisivas es decir todas estas materias los quórums cómo se toman las decisiones cómo se distribuye el poder más instrumentos nuevos como yo mencionaba iniciativa popular de ley mecanismos de participación ciudadana plebiscitos es parte de un entramado que tenemos que discutir los derechos sociales van a depender mucho en Europa dependieron más que de sus constituciones de movimientos sociales que encontraron un pacto político y luego se constitucionalizaron nosotros tenemos que este pacto que vamos a tener la constitución habilite a la ciudadanía para incidir y por lo tanto tenga un diálogo con el poder político y con la delegación en la representación eso es la primera pregunta en la segunda no cabe duda que el tema de la descentralización debe ser central y crucial en la próxima constitución estamos a puertas de elegir gobernadores regionales por primera vez en Chile una figura que le da relativa autonomía a las regiones digo relativa porque ni tiene las competencias ni tiene las atribuciones ni tiene los recursos es tan paulatino traspaso que la frustración que va a haber con los gobernadores va a ser muy alta salvo que la constitución retome la distribución del poder regional y garantice que los desequilibrios propios de las regiones se neutralizan entre otras cosas por eso que decimos las tributaciones deben ser nacionales y no regionales y locales porque eso garantiza el reparto justo y equitativo en la región Costa vive en Barcelona creo ¿no? y bueno toda la disputa de las autonomías mucho tiene que ver el tema impositivo ha sido crucial en el debate de las autonomías bueno en Chile vamos a tener que compatibilizar centralismo con descentralización ¿qué cosas son de carácter nacional supra regional digo y cuáles tienen que ver con las regiones? y sin duda y con eso termino una nueva ley de los gobiernos locales porque lo que hoy tenemos son administraciones locales no gobiernos locales y buena parte de las políticas de protección social de las políticas sociales la puerta de entrada de la protección social es el territorio localmente y hoy día los municipios no tienen ni la capacidad ni las competencias ni los recursos para hacerlo complementando Clarisa el punto del excesivo presidencialismo chileno eso es cierto lamentablemente tenemos una larga tradición en el siglo diecinueve incluso un autor brasileño comparando el rey de Brasil y el presidente de Chile decía que el presidente chileno tenía más atribuciones que el monarca de Brasil o sea teníamos un verdadero presidente sin corona y en la constitución de mil novecientos veinticinco se acrecentó aún más también y Hans Kelsen uno de los grandes juristas ¿no es cierto? hizo presente en un estudio o en mil novecientos veintiséis que el presidente chileno tenía más atribuciones que el presidente de Estados Unidos que es el modelo del presidencialismo entonces también eso es una situación que se ha ido presentando y que está muy tensionada en el texto hoy día bueno sin duda que esto es lo lo que resulta apasionante y desafiante del proceso que estamos viviendo ¿no? estamos sobre la hora pasados bastante de la hora pero ha sido muy grato contar con ustedes agradecerles el tiempo ahora vamos a hacer unas breves conclusiones para ir al cierre con Fernando Rey Martínez quien es catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Valladolid de España Fernando tienes la misión de reunir en pocas palabras las interesantes reflexiones que se han expuesto adelante Fernando bueno pues muy buenas tardes siento que esto es un poco anticlímax porque las potencias han sido riquísimas y yo voy a funcionar aquí como una especie de procusto en su lecho solo que mucho menos listo que el procusto original espero que más bondadosa bueno Clarice Hardy yo destacaría de su discurso cuatro ideas la primera es que la aprobación de esta constitución es un hito político fundamental porque es el bálsamo para curar las heridas autobiográficas me ha encantado esa expresión de la construcción de la sociedad y la política chilena y es la oportunidad para girar a un modelo constitucional inclusivo frente al tradicional y la actual de desigualdad la segunda idea la constitución no puede seguir un modelo de declaración de derechos sociales mínimo a la europea sino que tiene que ser extenso tercera idea ahora bien para evitar una constitución muy exhaustiva muy detallada de todos los derechos imaginables como ocurre en otros países de América Latina pero que luego no se aplican en la realidad lo que propone la profesora Hardy es conectar necesariamente esta es una idea central quizá lo más importante el orbe de los derechos sociales con la sala de máquinas la famosa expresión de Roberto Gargarela esto es decir con la arquitectura institucional democrática ahora mismo esa arquitectura es una traba se trata de destrabar de poner el Estado al servicio de los derechos sociales y no como hasta ahora el Estado como un muro que impide el avance de los derechos sociales y de ahí es clave los mecanismos de democracia participativa así que sí reconocimiento de derechos sociales no como ahora sobre todo respeto de colectivos sociales en desventaja sobre todo las mujeres y con nuevos derechos como el derecho a ser cuidado y el reconocimiento al trabajo invisible de tantas mujeres el profesor Enrique Navarro encantado de saludarte Enrique yo soy también costemalista como tú pero en España nadie es perfecto ha destacado sobre todo creo tres ideas la primera ha descrito lo cual tiene mucho mérito muy brevemente la evolución de los derechos sociales en la historia y en la construcción vigente tanto la normativa como la jurisprudencia en segundo lugar ha mostrado las diversas teorías de los derechos sociales no hay un consenso doctrinal sobre su carácter de regla más bien algunos autores entienden que son principios cuando no simplemente declaraciones de tipo político retórico programático ahora bien tercera idea ha destacado que sí que hay fuerte consenso sobre primero la necesidad de asegurar los derechos sociales en la construcción y sus mecanismos de garantía creo deducir Enrique que tú eres partidario de reconocer derechos sociales y de asegurarlos de no hacer demasiados blindes al sol es decir convertir lo que pueden ser principios en reglas en derechos objetivos fundamentales segundo en reconocer nuevos derechos objetivos de carácter social como el derecho a la vivienda o el derecho al agua y tercero adaptar el modelo constitucional chileno al derecho internacional de los derechos humanos aplicable con más potencia que en la actualidad por su parte de Ana María Poggi por cierto Ana María un saludo enorme no traiciono ningún secreto si revelo que somos prácticamente hermanos mi hermana por elecciones de Italia gran amiga desde hace mucho tiempo Ana María que gusta saludarte y aprender de ti yo destacaría cinco ideas de tu magnífica expresión como todos primero el modelo social europeo se construye sobre una idea fundamental y es que una desigualdad excesiva impide crear estabilidad comunidad democracia porque el estado social la igualdad real está asociada al estado democrático se complica segundo la opción constitucional fundamental es que hay una alianza no una alternativa entre el mercado y el estado social es decir no se trata de un OO sino de un II tercero el estado social reconoce derechos a favor de los ciudadanos pero también deberes esto me parece también una idea muy interesante hay deberes de solidaridad cuarto se muestra la progresión de apoyo y a favor de concretar los derechos sociales en la constitución empezando por la igualdad incluso propone una fórmula bellísima todos los ciudadanos tienen la misma dignidad social aquí solamente te diría bueno todos los ciudadanos o todas las personas porque también están los inmigrantes y ya sé que en Chile hay un grave problema de inmigración sobre todo América Latina sobre todo de venezolanos pero no solo bueno en fin pero y luego por último señala seis factores clave en este punto que es el papel del legislador como en materia de todos los derechos de los derechos sociales más o tanto sin un legislador desarrollando concretando derechos avanzaríamos poco segundo el papel del tribunal constitucional el papel positivo no el papel del tribunal nacional como freno que también a veces juega a veces el tribunal nacional en algunos países juega como la reina en el ajedrez para todos los lados tercero lo que yo llamaría lo que yo he descrito muy bien y yo llamaría el círculo virtuoso del estado social y es alto nivel de empleo formal salario decente fiscalidad progresiva derechos fundamentales de calidad también sociales para todos eso sería el círculo perfecto en cuarto lugar es el modelo social desde otro punto de vista europeo en cuarto lugar la descentralización territorial que no te has querido meter a la María en jardines ya has dicho la local ahí estamos todos de acuerdo efectivamente luego Clarisa sí que ha abordado la regional Chile está transitando hacia un estado regional un tanto peculiar tú ya has puesto muy claramente cuidado con no disparar el gasto el gasto público pero en todo caso descentralización territorial sea hasta lo que fuere por último una equilibrada relación de lo público y privada y yo diría cuidado con el argumento de los recursos disponibles no se puede esgrimir al por mayor no hay dinero esto no se puede esto no usted usted legislador tal tienes que justificar mucho mejor por qué no hay dinero explícamelo bien por qué no porque a lo mejor estás gastando mal bueno por último el profesor Gosta Spiranderson ha expuesto con una claridad conceptual admirable los tres modelos de estado social el neoliberal consajón que glorifica el mercado el escandinavo que es la máxima encarnación conocida hasta el momento de estado social en sentido estricto y luego el estado digamos el estado social europeo continental que aspira a parecerse al escandinavo alguna vez está en esa transformación a continuación ha mostrado cambios sociales profundos el trabajo extradoméstico de las mujeres la necesidad del mercado de perfiles muy cualificados etcétera concluyendo que los tres modelos se están aproximando en alguna medida pero que el mejor el modelo escandinavo lo deduzco no lo ha dicho creo claramente así expresamente pero el modelo escandinavo es el que mejor se está adaptando en este momento siempre ha ido en cabeza en estos campos creo que es un modelo admirable y finalmente propone sobre todo la inversión en educación de altísima calidad para la educación infantil en el primer tramo de cero a tres años sobre todo a partir del primer año muchas veces eso ni se considera educación sino asistencia social guardería cuidados para maternales efectivamente se está descubriendo que es clave cómo se recibe y desde cuándo a los niños desde su más temprana infancia para irles encaminando también propone asegurar la igualdad de género y en Europa recobrar la natalidad este es un gran un gran tema en Europa la Europa vaciada la Europa vacía en muchos países por ejemplo España en fin el 70% de la población está en el 30% del territorio en Italia en Italia está esto y en los de todos pasa todos los no está todo lleno no sé no sé si están vaciados como en España pero en España la cosa no va demasiado bien bueno hasta aquí mi tarea perdón si me he enrollado un poco enhorabuena para todos es un placer aprender de todos ustedes muchas gracias muchas gracias Fernando y qué capacidad de síntesis ¿no? bueno y esto que anunciabas al final de la tasa natalía no es una cosa a la que estemos ajenos acá en Chile también tenemos nuestra tasa de segundo día ha ido bajando y estamos experimentando los mismos niveles que ustedes en Europa así que también es un problema que tenemos a cuesta nada tres cuestiones para el cierre volver a agradecerles a cada uno de ustedes por el tiempo la participación nos hemos excedido muchísimo pero creo que ha sido muy gratificante y muy nutritiva este intercambio de reflexiones y de opinión para quienes hayan quedado con algunas preguntas de nuestros participantes en el chat ya han puesto un correo electrónico donde pueden dirigir las preguntas y luego intentaremos hacérselas llegar a cada uno de los panelistas y luego los dejamos invitados para la sesión que va a dar forma o cierre completo a esta mesa sobre modelo social para una futura constitución esta mesa la vamos a tener este día viernes 9 de abril así que quedan todos cordialmente invitados